Una reja y una calle y una niña en el balcón Negros ojos, finos calles y él nacía en un clavelón Un mocito por su hueso, sin saber por dónde ir Pues la lumbre de su hueso lo tienen preso de un cintillín Más que a nadie te quiero, carita de nardo junca, jamín y candela Por tus ojos me muero y tú no me quieres mirar, clavito y canela Yo te necesito como el pan de cada día, no es ningún delito que te adore con pasión Flor de calentura, lunita encendía, pena y alegría de mi sin razón Eres mi locura, mi muerte, mi vida y la cruz de guía de mi corazón Un mocito de Tiana con engaño la embrujó Y a Manuel de la Serrana, pa' los restos se paró Con la cruz de su farcía, siempre acuesta a Manuel Más que a nadie te quiero, carita de nardo junca, jamín y candela Por tus ojos me muero y tú no me quieres mirar, clavito y canela Yo te necesito como el pan de cada día, no es ningún delito que te adore con pasión Flor de calentura, lunita encendía, pena y alegría de mi sin razón Eres mi locura, mi muerte, mi vida y la cruz de guía de mi corazón